¡Bravo! Señoras y señores, con Asuntos Pendientes, abrimos este garaje aquí en Telemedellín. ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué placer tenerlos a ustedes y tener también estas bandas de Medellín que representan esa Medellín sonora, esos registros que capturamos y que ustedes disfrutan cada ocho días a través de la pantalla de nuestro canal. Un saludo muy especial a todas esas personas que nos ven, que desde su casa, desde diferentes plataformas, siempre están conectados y siempre llevan la señal de Telemedellín. En Asuntos Pendientes, qué placer tenerlos, Arturo y Jimena. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Todo súper bien por acá. ¿Cómo vas? Aquí, extasiado de verlos hoy por fin. Gracias por la invitación. No, de verdad que es un placer y que ustedes también llevan esa bandera de ese reggae fusión de tantas cosas y tantas sonoridades. Y tenemos que arrancar, obviamente, como aprendiendo de dónde nacen ustedes y cómo hacen todo este proceso también de esa mezcla, de esa fusión y si es el origen, precisamente, ustedes se encargaron de eso o fue saliendo también a propósito. Muchas preguntas, yo sé, pero es que me emociona tenerlos. Bueno, Asuntos Pendientes este año cumple 14 años y sí, desde el principio siempre quisimos mezclar muchos sonidos, los referentes somos tantos dentro de la banda y siempre quisimos que cada uno pusiera como su aporte musical y sonoro. Entonces, bueno, todos estos años hemos ido mezclando el ska, el reggae y el rock en sus diferentes vertientes como un abanico de sonidos que nos representa. Jimena es la niña del grupo, ¿cómo se siente tan bien? Y aportando no solamente su voz, su guitarra también y me imagino que también en letras y en todo. Sí, no, pues me siento muy afortunada. Pues los chicos son siempre muy fraternales conmigo y nunca me siento pues como aparte. Entonces, ha sido muy bacano trabajar con ellos, tanto musicalmente como amigos también. Entonces, genial. Siempre lo he dicho y lo he recalcado que las bandas se convierten en esa segunda, primera, segunda, tercera. Uno no sabe en qué familia está precisamente, pero ha sido pues el proyecto de ustedes ha sido muy sonado también y se han dado a conocer de buena manera y también les ha abierto las plataformas y las puertas de estar en otras plataformas y en otros lugares, precisamente. Hablemos de esas primeras producciones, ¿cómo fueron? ¿Cómo comenzaron esas grabaciones? Bueno, al principio hicimos un EP grabado súper casero. Incluso creo que ni siquiera están las plataformas porque no estaba digno de mostrar. Muy amable. Aún así, con esas canciones fue que nos dimos a conocer y el público se enamoró aún cuando el sonido fuera súper casero. Creamos como un primer público que empezó a ir a los conciertos, a pedir más canciones. A Jimena que la obligamos a cantar porque ahorita la escucharon cantar y canta increíble. Pero a ella siempre le gustó mucho más tocar la guitarra, entonces un día se animó a escribir, a cantar. Luego hicimos otro EP que se llamó Malas Intenciones. En ese EP tenemos cinco canciones y que fue lanzado por Sencillos durante cierto tiempo y luego lo compilamos. En el 2016 lanzamos nuestro primer disco de larga duración que se llama Punto Inflexión, que particularmente fue el Punto Inflexión de la banda cuando hicimos el lanzamiento de ese álbum. La banda ya tomó otro rumbo y bueno, aquí seguimos. En el último año lanzamos otro EP que se llama Cosas del Ayer y hemos estrenado dos canciones, uno junto a Providencia, una banda amiga y súper grande acá en Colombia. Estrenamos Mi Playa y hace poquito con la coyuntura del país que realmente lleva pasando mucho tiempo. Es anacrónico el tema, se llama Queremos Vivir, una canción que hicimos con una banda de hardcore que se llama Goliat. Parece atemporal la situación, pero bueno. En este caso, ahorita hablamos de Mi Playa porque tenemos anécdota con esa canción también. ¿Cómo ha sido el proceso? A ver, yo no sé si es que Medellín se parte en ciertas zonas con ciertos ritmos, pero para el sur como que nada más llovió reggae y ska. No lo había pensado, sí. Es cierto, no lo había pensado y es verdad. Es verdad. Por allá como que querés damos con este aguacero, no, mándeles ska y reggae que esa gente toca bueno eso. Sí, pero es muy probable que el hecho de que bandas como De Bruces a mí o La Furrusca, bueno, o bandas por el estilo, tal vez me moría insuficiente, pues como que van influyendo en los chicos que hay alrededor y probablemente por eso sea. Y no se deliquen, pues yo sé que Marinilla también tiene su cuento con el reggae y el ska y todo esto. ¿Cómo han sido esos conciertos o cómo fueron esos primeros conciertos, Jimena? Bueno, yo creo que fueron muy experimentales para nosotros, fue porque apenas estábamos construyendo pues como musicalmente lo que queríamos lograr, pero nos dábamos cuenta que conectábamos con la gente y eso fue lo que nos animó a seguir con más conciertos. Al principio eran conciertos muy pequeños en bares, nuestro bar en ese tiempo, luego empezamos como a participar en festivales un poquito más grandes como el Día de la Pereza, participar en convocatorias también de la alcaldía y bueno, así empezamos. ¿Y los procesos de altavoz han estado también? ¿Cómo les ha ido con este tema? Sí, creo que sí. El último año que estuvimos fue en el 2019. Creo que un día que logró desahogarnos a todos, porque después de tantos años, pararse en un escenario y empezar a tocar sus canciones y sentir que una voz gigante te está acompañando, es una satisfacción muy grande. Ese último altavoz fue particularmente muy especial para nosotros. Qué bueno, muchachos. Ustedes también se han encargado no solamente de emprender a nivel musical, de estar con su proyecto y de buscar a esos aliados, sino de ustedes mismos a ser aliados y en este caso de crear su sueño discográfico también y estar con bandas hermanas y hacer toda esta creación. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, AP Records nació en el 2020, después de cada uno en sus proyectos, en producción musical, producción ejecutiva, como músicos de sesión, creíamos que ya estábamos como en el punto. Y algo que nosotros vimos dentro de la ciudad que hacía falta y que siempre quisimos con nosotros era que hay un bache gigante entre las bandas que están consolidadas ya y los que están comenzando, llevan ahí mucho tiempo remando. Entonces queríamos ser ese puente. En este momento AP Records trabaja con bandas que apenas están comenzando su producción musical y con bandas super consolidadas como Doctor Crápula, que hacemos toda la parte de comunicación, por ejemplo. Bueno, es importante este logro también y estos procesos y estas ayudas de tejer conexiones y hacer buenas relaciones y buenas producciones también en este caso. ¿A quién le dijeron quieresme o piérdeme? Siempre me... Siempre me molestamos con eso. Bueno, fue hace mucho, no recuerdo, pero no fue tanto como un tema de amor a una pareja, fue más como a una relación familiar. Entonces era como, bueno, yo quiero estar cerca, quiero que seamos familia o si no, pues yo me alejo. Yo no sé, eso a mí todavía no me convence. No, ellos no me creen. Yo quiero que escuchemos esta versión, entonces los invito al escenario, muchachos, para que sigamos conversando y yo obviamente escuchando su proyecto musical. Les recuerdo a todos los televidentes que están ahí en su casa, en las plataformas, pues viéndonos y si tiene su proyecto, si usted también canta, si hace rato tiene su música o si también toca buenos covers, pues de una vez que nos mande toda su información, en elgaraje arroba telemedellín.tv, elgaraje arroba telemedellín.tv. Hoy, precisamente en el garaje, estamos solucionando unos asuntos pendientes. ¡Bravo! Señoras y señores, asuntos pendientes, nos acompaña en este garaje, aquí por Telemedellín, y su canción Mi Playa. Muchachos, una buena canción, la verdad, que alcanzó a sonar en varias emisoras de nuestra ciudad y que también nos muestran esas facetas que tiene esta banda fusión. Bueno, una banda de base reggae, pero pues que obviamente tienen muchos elementos y muchas tendencias también. ¿Cómo hacen ustedes? Porque me imagino que cada uno de ustedes tiene una línea musical y después hacen esta torta llamada Asuntos Pendientes con esos ingredientes que ustedes nos ofrecen. Sí, cuando estamos como en proceso de composición, realmente alguien pone como la primera idea y luego vamos como añadiendo de a poquitos entre todos. Incluso la canción con la que vamos a cerrar, ya la niña preciosa cantó con su voz, ya viene el ruido y ya viene la huya. Y sí, bueno, digamos que con Ricky, Jimmy y yo, que normalmente somos los que componemos las canciones, cada uno tiene su estilo y también nos ponemos retos. Por ejemplo, si ven a Ricky, es un chico súper hardcore. Ahí, Ricky, sí. Y le ha metido sabor al tema reggae. Y Jimmy, que compuso, por ejemplo, los primeros reggae de la banda, ahora también le mete punk y rock and roll al cuento. Entonces, bueno, ahí vamos aprendiendo y metiéndole cada uno su estilo. Acá nos podemos quedar un par de horas más conversando, hablando, dialogando y conociendo su proyecto musical. Jimmy, ¿qué viene para este 2021? Estamos trabajando bastante en nueva música, en tener nuestro disco. Estamos en ese trabajo y también muy enfocados en AP Records. Bueno, eso está entonces para que lo sigan. Y estén pendientes de la pista de asuntos pendientes, redes sociales, por favor, para que los televidentes lo sigan, nos apoyen. Claro, en toda plataforma digital y en todas las redes sociales como arroba asuntos pendientes. Ahí está para que nos escuche y nos ponga en su radar. Hasta en TikTok. Hasta en TikTok tiene también. Hasta en TikTok estamos, sí. Yo decía, bueno, pues es muy curioso porque pues una banda que hace en TikTok... Mentira, muchas cosas. No, cuando por primera vez me atrevía a mirar el TikTok, yo decía, no, pues aquí hay puro contenido basura, pero hay músicos que hacen cosas increíbles en esos 15, 30 segundos. Ahí se puede mostrar, ahí se puede mostrar todo lo que hacen. Ahí por ahí un loco que mezcla y hace cosas como con cada instrumento, algo diferente. En fin, es una red social también que se encuentra muchas cosas. Yo decía que con mi playa teníamos algo pendiente, que es que la primera vez que yo escuché mi playa y trabajaba en una radioestación, de una vez dije y me di la pela para que sonara esta canción porque me gustó muchísimo. Así que ustedes tienen un talento increíble que yo sé que les va a seguir yendo muy bien, que en este año ustedes van a seguir proyectando también toda esa imagen, ese reggae y todo lo que han construido. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y espero que esta no sea la última vez que vienen al garaje. No lo será y por ese detalle que acabas de contar, que siempre hemos estado muy agradecidos con vos porque nos abriste esa puerta, te tenemos aquí un regalito de asuntos. ¡Qué bonito! Muchas gracias, papá. Vea, y una vez, gorrita y todo de asuntos pendientes. Señores y señores, muchísimas gracias. ¿Y con cuál canción cerramos? Nos despedimos con ¿Por qué olvidé? Una canción sabrosa. Ya no voy a preguntar por qué olvidé, porque no quiero seguir corchando a Jimena en esta ocasión. Ah, bueno, esa sí le toca a Ricky. Así se toca. Ricky fue el que la compuso. Es muy particular porque no terminan contando del todo las historias, vea. Cultan siempre algo detrás. Quedan ahí pendientes. Pero sabes que es que nos gusta mucho, más que contar la historia en que nos inspiramos, nos gusta mucho la gente cuando nos cuenta qué le recuerda la letra o qué le recuerda la canción. Sí, siempre hay como ese toque surreal donde de todas maneras cada quien puede construir su historia con la canción. Sí, sí, sí. Cada cual se mete en su imaginario cuando los escucha. Y obviamente nos relajamos, nos tranquilizamos el sonido y el power del reggae y sobre todas las letras que ustedes también ayudan en sus proyectos. Muchachos, muchísimas gracias. Gracias a ti. Vamos a despedirnos entonces con todo el power también de asuntos pendientes. Ya saben, entonces, búsquenlos en redes sociales. Es una buena banda de estas montañas con una fusión increíble de reggae, de ska, de rock and roll. Y yo sé que les va a gustar. Si usted también tiene su banda, si usted tiene su proyecto musical, nos la puede hacer llegar en nuestro correo electrónico, elgaraje, arroba telemedellín.tv, elgaraje, arroba telemedellín.tv. Señoras y señores, tristemente nos despedimos, pero nos vemos en otro capítulo del garaje. Pero vamos a cerrar con todo el power de asuntos pendientes. Gracias. 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 Gracias.